Somos uno es el lema de nuestra gran convención nacional e internacional en la ciudad de Cali, Coliseo del Pueblo, el 6 y 7 de enero del año que comienza. Esperamos la asistencia tuya con toda tu familia y que seas testigo en ese maravilloso evento del mover milagroso del Señor a favor de todos nosotros. No faltes. No faltes.